Según el míster toca ir a por los tres puntos en Pamplona, pero ni Arroyo, ni Vítolo, ni Chus Herrero viajarán en esta ocasión. Más que nada, son tres partidos en una semana y yo quiero que recuperen bien para que estén en disposición del domingo. Entre los lesionados para el partido de mañana también Vela y en cuanto al rival que aguarda, el Osasuna, Enrique Martín destaca su solidez defensiva compasada también de jugadores determinantes arriba. Esta segunda división es así y es básico y el equipo que tiene una alta intensidad al final está arriba. Por lo tanto, ese es mi objetivo y a partir de ahí, claro que vamos a jugar, porque tenemos jugadores con calidad y seguro que vamos a hacer cosas interesantes. Por tanto, Martín quiere jugadores con desparpajo, ha dicho, sin susto en el cuerpo, aunque toque jugar contra el líder de la clasificación. Básico en segunda división es mantener la puerta a cero. Yo, para mí, la actitud, un buen equipo con una gran actitud, juega lo mismo con tres, con cuatro, con cinco, cuatro, uno, cuatro, uno. Al final, lo más importante es la actitud. Y ya la trasciende del once del alba para el partido de mañana. Es un secreto del míster, dice, para mantener a sus hombres preparados. Pero también da un aviso. Igual dentro de poco veis también a algún juvenil o algún jugador de promesas en el primer equipo. Y bueno, pues son cosas que a mí me gustan, que las he hecho, que me han salido fenomenal. Y los juveniles y los del B aquí no son menos jugadores de los que yo he puesto en segunda A. Osasuna al Bacete Balompié mañana a las ocho de la tarde en el estadio del Sadar. Por cierto, que el alba a la noche allí, después entrenó en el Tajonar y vuelta.